Buenas tardes compañeros domingo bendiciones a todos gracias a dios pues se aprobó en tercer debate el anteproyecto 808 que beneficia a todo el pueblo panameño y que le da el gobierno panameño en cada galón de combustible se gana 47 centavos por galón esos 47 centavos 7 de esos centavos son para el tanque de gas y el resto es para las arcas del gobierno para poder hacer todos los proyectos que en si tiene eso es un margen de 15 millones de dólares por mes se gana el gobierno en la venta de combustibles 15 millones por mes que se hizo en el proyecto se le congeló el impuesto al gobierno pero había que buscar una renta sustitutible para poder que esos 15 millones sigan llegando al gobierno ya que el gobierno depende de ese dinero para seguir haciendo lo que hace ya que todo mundo sabe lo que hace entonces lo que se está haciendo es que es esa renta sustituida se le estaban llevando al licor al licor según el porcentaje de alcohol que tenga para poder que el gobierno pueda seguir haciendo supuestamente las obras que hace con todos los beneficios pero importante que conozcamos los proyectos o sea eso que va a ser eso va a ser que el combustible baje y quede en cero por ciento de impuestos que el gobierno no se esté ganando nada con él y así como llegada fue así mismo ya directamente a nuestro el combustible a nuestro bolsillo o sea debe bajar el combustible para poder que cada uno haga frente a las situaciones que cada día nos adversa más para acá y espérate espérate y tú estás hablando cosas que tú sabes espérate tú tú viste levántate no sea choclón que ya empezó el reventón levántate no sea choclón despiértate con vacilón si 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 no quieres parar de reír entra en acción y sintoniza el reventón vaciladera pregone y mucha locura para quitarte todo ese barranco amargura levántate no sea choclón que ya empezó el reventón